Y llegamos al séptimo día de depuración. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí, el final del último ciclo depurativo. Básicamente hoy será como ayer, pero añadiendo un poquito más de variedad en los platos. Hoy no toca quichadí, sino preparar tus platos usando la lista de alimentos permitidos del primer ciclo. Es el último ciclo y el último día de la depuración. Así que varía tus verduras permitidas y preferiblemente que sean al vapor. Puedes comer verduras ilimitadas dentro de las permitidas, pero siempre teniendo en cuenta esa ley del 80% que vimos en días anteriores. No hay que comer hasta no poder más, sino tener esa moderación y respeto por tu sistema. Hoy te recomiendo que salgas a caminar, que des un buen paseo, mejor si puedes hacerlo por la naturaleza, que sea un paseo ligero, nada que te robe mucha energía, sino al contrario, que te aporte un bienestar y te recargue. Por ejemplo, pasear por algún bosque o parque o por la playa. Y cuando llegues a casa, practicar la meditación respiratoria durante unos 15 minutos aproximadamente. Es decir, influir en ella, observar cómo respiras, cómo es ese circuito de aire que entra fresco por tus fosas nasales y nutre tus pulmones y tus células y sale templado de tu cuerpo. Presta atención a esa vida que hay en ti. Una de las preguntas que me llegaron por privado es que durante la depuración esta persona empezó a tener mucha mucosidad, tenía mocos y flemas. No se encontraba mal, sino que simplemente tenía que estar pues sonándose con mucha frecuencia. Bueno, durante la depuración y más en la época de otoño o primavera, que es en la que estamos ahora, es posible que necesites descongestionar tus fosas nasales, sobre todo si eres cafa o si tienes alguna alteración en este dosha. Puede que estés con una mucosidad acumulada. La depuración puede que te haya hecho que sueltes todas esas toxinas o AMA, que es como se conoce en Ayurveda, a través de la flema a los mocos. Así que procura mantener estos días tus fosas nasales limpias. Para esto pues puedes usar agua de mar, que venden en farmacias, especialmente ya están diseñadas para esta limpieza nasal, o limpiarlas con una lota típica ayurvédica, que es donde se irriga de una forma muy suave el agua salina y no con tanta presión como podrían tener los productos de la farmacia, que suelen tener un chorro bastante impresionante si no lo has hecho nunca. Con la lota se limpian nuestras fosas nasales y las zonas de las sinusas, los senos paranasales, que es donde se acumula la mucosidad y también el propio de la sinusitis. Haz esta limpieza si no tienes ninguna problemática como sinusitis o similar o inflamación de cualquier tipo de tus vías respiratorias. Otra opción más sencilla y segura es simplemente hacer VAOS, los VAOS de toda la vida. Cuando inspiramos el vapor, este vapor de los VAOS nos desinflama, alivia y también hace la mucosidad más fluida y nos ayuda a expectorar y a expulsarla con más facilidad, pero también es una forma de activar el metabolismo. En un proceso de depuración se puede dar pues que te empieza a dar dolor de cabeza, que esta era otra de las preguntas que me ha aparecido. Resulta que me ha surgido ahora dolor de cabeza durante estos días. Bueno, si eres una persona que está acostumbrada más bien a tomar café o bebidas que contengan mucha teína, es probable que tengas este malestar, sobre todo porque hemos eliminado este tipo de bebidas durante la depuración. Si no tomas mucho café también puede producirse el dolor de cabeza al eliminar ciertos alimentos. Los VAOS también ayudarán a mejorar esa cefalea. Son muy buenos aliados al inicio de un resfriado o dolor de cabeza y en sinusitis, laringitis, incluso en otitis media, pero también mejoran el acné porque tiene un efecto muy depurativo en la piel. Para hacer los VAOS no hace falta añadir plantas en realidad. No es obligatorio. Puedes hacerlo incluso con agua sola, caliente, sin añadir nada más. Yo no recomiendo poner aceites esenciales en el agua de los VAOS. Sé que hay mucha gente que lo hace, pero es que algunos pueden resultar o acabar siendo irritantes. Si quieres poner plantas que sean las hierbas naturales y no su aceite esencial, porque esto puede llegar a ser muy potente. Y es importante, elige siempre plantas y no esencias para tus VAOS. Hacer VAOS es muy fácil. Calienta unos 3 litros de agua aproximadamente en un caldero, dependiendo también de su tamaño necesitarás calentar más o menos. Y si quieres ponerle las plantas pues añádelas mientras se calienta este agua. Normalmente se suelen hacer VAOS de eucalipto. Sería lo más típico, pero en realidad puedes usar otras plantas y hacerlo, por ejemplo, de salvia, de tomillo, romero, cúrcuma, manzanilla, lavanda, etcétera. Cuando el agua esté caliente, tápalo, tapa el caldero, toma el caldero y siéntate enfrente cubriendo tu cabeza, cuello y pecho. Y es preferible que tu pecho esté al descubierto y taparte luego con una sábana o toalla por encima. Si tienes, pon una manta de lana además encima para que no se escape el vapor, o si no, pon otra toalla. Destapa muy poco a poco el caldero y empieza a inhalar el VAO respirando por la nariz y la boca. Debes cerrar bien las mantas y toallas, pero ajustando bien para no quemarte. No tiene que ser algo molesto y que queme, sino algo agradable. El efecto lo vas a notar de inmediato, empezarás a sudar enseguida de haber empezado a inhalar el vapor. Puedes estar entre unos 10 a 20 minutos respirando los VAOS si quieres una mayor eficacia. Si sueles tener tensión baja, yo te recomendaría solamente 10 minutos. También te recomiendo hacerlo dos veces en el día si quieres que tenga una mejor potencia. Cuando termines puedes hacerte una fricción de agua fría por la cara y también por tu cuello y así crear un buen contraste, pero sécate y abrígate cuanto antes después de esto y luego tomar un vaso de agua. Si eres pita, los VAO directamente sobre tu cara pueden resultarte muy violentos o agresivos y es posible que no aguantes ni cinco minutos. Así que puedes beneficiarte de ellos dejando el caldero en una habitación que ya se vaya soltando el VAO en el ambiente y permanecer cerca de este caldero unos 20 minutos más o menos, respirando el aire vaporoso que se desprende sin necesidad de poner tu cara sobre el caldero. Será para ti una sensación mucho más amable y beneficiosa. En este caso sí que recomiendo que le añadas plantas para que puedas aromatizar también la habitación con ellas y obtengas de paso pues los beneficios de sus propiedades. Así que con los VAOs ya estaremos abordando mucosidad, dolor de cabeza entre muchas otras cosas y además seguir favoreciendo la depuración y mejorando nuestro metabolismo. Otra pregunta que hizo Elisa es si una vez terminado el reto puedes seguir tomando trífala. Y sí, puedes seguir tomándola. De hecho, trífala es toda una madre en ayurveda. Incluso es que hay un dicho que dice algo así como que si no tienes madre no te preocupes mientras tengas trífala. Consideran que en tu vida puede faltar cualquier cosa, pero trífala no, no puede faltar. Así que puedes continuar tomándola. Otra pregunta que me hicieron también por privado en Telegram es que ¿cómo puedo hacer para ser perseverante? Quiero seguir el reto pero me falta constancia en las cosas. Bien, esta pregunta me ha parecido muy interesante porque el reto depurativo saca estos aspectos. Lo importante aquí es saber para qué estás haciendo el reto y tenerlo muy claro. Debe ser un sentimiento que salga desde adentro, casi visceral, sabiendo que lo haces para eliminar tóxicos, para mejorar el templo que es tu cuerpo, para tener más lucidez mental, para lograr conocer qué alimentos te van mejor y cuáles te van peor. Para entender que no te hace falta comer tantas veces en el día, que lo que necesitas es una mejor nutrición con alimentos que te beneficien a ti particularmente, que lo haces por tu bienestar tanto físico como psicoemocional y que a su vez estando tú bien puedes aprovechar mejor la vida, sus oportunidades y encontrarte en tu centro. Los tóxicos nublan la mente, nos vuelven rígidos tanto de pensamiento como de articulaciones y en acciones y en consecuencia nos restan salud, energía y bienestar. Puedes saber de toda esta teoría y querer iniciar el reto porque sabes que te beneficia eliminar tóxicos de tu vida, pero hasta que no lo sientas dentro de ti, hasta que no lo veas como algo revelador, algo que de verdad tienes que hacer, la perseverancia y la motivación serán las primeras en tambalearse. La voluntad es ese motor que te hace iniciar, mantener y conseguir un objetivo, pero la voluntad es como un músculo que también hay que ejercitarlo para que tenga un buen funcionamiento. Mientras siga siendo más importante para ti cualquier otra cosa, en lugar de ayudar a limpiar a tu cuerpo y mente de lo que no te beneficia, te será muy complicado realizar tan solo una semana de depuración y esto puedes llevarlo a cualquier otro ámbito de tu vida, a cualquier otro reto de tu vida. Mientras haya algo más importante, que no vas a dedicarte a ello como se merece, y me refiero a importante y no en el sentido intelectual o políticamente correcto, tú sabes que es importante estar bien, pero puede que te resulte más importante disfrutar de algo que sabes al 100% que te sienta mal, simplemente porque te ofrece unos segundos o unos minutos o unas horas de felicidad. El reto te hace trabajar, te hace evaluar tus valores y finalmente te orienta, te da una luz sobre lo que eres, sobre lo que puedes mejorar y también en lo que puedes indagar. Es que al final todo depende de ti y de la actitud que tomes frente a tus elecciones en la vida. Si lo quieres hacer desde una forma adulta o si prefieres hacerlo esperando a que otros te indiquen el camino y te orienten y te digan por dónde debes ir, depende todo de ti. Conócete, acéptate y si ves algo que no te gusta, mejorate. Pero eso únicamente puedes hacerlo tú. Nadie, nadie puede hacerlo por ti. Así que ánimo, es un trabajo muy bonito con sus altos y sus bajos, pero es un trabajo tuyo y de nadie más, pertenece a ti. Bueno, al final de este día puedes hacer si quieres un poco de yoga, una lectura ligera o ver una película o un documental que te inspire y puedes tomar tu trífala antes de dormir. Y damos por concluida la semana del reto depurativo de Ayurveda. Mañana, si quieres, puedes incorporar tu café o tu té con teína y empezar a introducir muy poco a poco algunos alimentos de la lista de los no permitidos mientras fomentas esta autoescucha. Vas a ver muy bien cómo te van a estar sentando estos alimentos porque tu organismo estará más limpio y enseguida notarás lo que te sienta bien y lo que no. Por ejemplo, hay quien se da cuenta de que el café o la hierba mate no les va nada bien en absoluto o que otros alimentos les hacen tener más hinchazón, etcétera. Por eso es importante mañana no introducir muchos alimentos de la lista no permitida de golpe para poder tener una buena evaluación. Durante la próxima semana puedes ir añadiendo poco a poco y de forma amable estos alimentos no permitidos y fíjate que incluso te diría que apuntas es cómo te sientes cuando los añades no sólo a nivel físico sino también cómo te sientes a nivel emocional porque muchos alimentos los tomamos a veces por una cuestión emotiva o psicológica. Identificar eso pues te va a ser de mucha ayuda. Mañana y pasado los voy a dedicar a explicarte más cosas. Mañana veremos qué es lo que sigue después de estar en esta depuración, es decir, cómo continuar con unos hábitos que nos beneficien y pasado hablaremos de la toma de conciencia en nuestras alteraciones doshicas. Veremos cómo y por qué se desequilibran los doshas y aprenderemos cómo hacer para evitar que nos ocurran estos desequilibrios. Así cerramos este ciclo depurativo y aprovecha para dejar un comentario si tienes más dudas. Enhorabuena por cumplir el reto. Nos vemos en el próximo vídeo.